O sea, estoy hasta la m***a de que me comparen con esta señorita y que esta niña nada más se ponga los moñitos así como siempre. Pero si creen que es tan elegante y tan linda, ¿por qué no van y hacen un poquito más de research? Porque yo no ando haciéndome que es que, ¿saben qué? Hoy sí voy a ser lesbana para que me compren una bolsa. Y tampoco sabía que era muy elegante, digo, revolcarse con el manager de tu papá, ¿verdad? Con estas explosivas declaraciones, Frida Sofía hizo arder las redes sociales durante el fin de semana. Hoy estuvo de visita por Univision y le preguntamos si estaba arrepentida de los comentarios que hizo sobre su prima Michelle Salas. No hay nada de qué arrepentirme, sino que son unos puntos y son hechos que la gente de repente me dice a mí, es que tú eres una p*** porque saliste en Playboy. Y yo así de, bueno, y ella es muy clas y yo puse que la verdad es que hay cosas que ella ha hecho que no son muy clas y es como esto y esto. Y pues métanse a Google, no está tan difícil, tampoco es monedita de oro. Pero no me vengas a apuntar el dedo cuando tú también tienes colita para pisar, ¿me entiendes? ¿Pero cómo inició este pleito entre primas? Una entrevista, bueno, alguna de las entrevistas que hice en Playboy, me acuerdo perfectamente, que me preguntaron, bueno, ¿y qué opinas del comento que hizo Michelle? Y yo, ¿qué dijo? Nunca me esperé que me iban a decir. No, pues que ella era más Vogue y tú que eras más Playboy, más Kardashian. Y yo, no, totalmente de acuerdo, ya estaba en c***. Bueno, sí. Y yo, sí, pero pues yo tengo la portada de Playboy, sí soy más Playboy. Entonces cuando salgas en la portada de Vogue, me vienes a decir que whatever, o sea, que lo que yo he hecho no vale. Yo no sé qué trata de aparentar o qué gana en hacerme, en realidad sentir y ver menos, porque si eres familia y me están atacando, ¿por qué no me vas a defender? O por lo menos ni me defiendas, solo diles, déjala en paz. Sin embargo, esta relación no siempre fue así. Michelle era de verdad que un sol, era divina, siempre me ayudó, sufrimos varias cosas muy personales, entre familia, juntas y vimos varias cosas que pues unas chavitas no deberían de tener que ver ni experimentar. Por ejemplo, el hecho de que Luis Miguel, pues nunca la reconoció, el hecho de que también yo tuve problemas con ver a mi papá. Aunque está cansada de que la comparen con su prima, admitió que en un momento Michelle era para ella un ejemplo a seguir. Siempre veía cómo se vestía y es hermosa y siempre como que decía, ay bueno, si ella usa este lipstick, yo quiero este lipstick. Sí, antes sí quería ser como ella, ahorita me da pena que me comparen. Y escuchen lo que debe hacer Michelle si quiere hacer las paces con su prima. Ella debería de, en serio, ofrecernos una disculpa a las primas, a las primas que nos trata como si fuéramos, ¿qué? No entiendo. A Jordana, a Viviana, que son tu familia, aunque no lo reconozcas, si lo estás viendo, no estás muy ocupada en París. Gracias. 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 Gracias.